Y ahora sí, como que si acá no pasó nada, ya tenemos las piezas colocadas, cada una en su lugar, hay que ver si me encastran, yo creo que la de acá atrás me va a costar muchísimo poner, pero bueno, ahí le hacemos un poquito de presión y ya lo único que nos queda es ponerle las tuercas aquí en cada lugar y se me cayó y ahí salimos andando. ¡Gracias!